Buenos días, nos acabamos de levantar y esto ha sido lo que nos hemos encontrado. Todavía no nos hemos lavado la cara, como se puede ver, y había una madriguera de topo debajo de nuestra tierra. Bueno, una madriguera, un túnel que ha excavado mientras nosotros dormíamos aquí. Si no hubiera sido porque teníamos el colchón, pues, a saber, lo hubiéramos notado. Pero lo que podía haber sido peor, se podía haber metido a dormir con nosotros, que no sería la primera vez que esto pasa. En fin, cosas de la aventura.